Jorge Capitanich y el titular de la ANSES firmaron convenios con siete provincias para destinar terrenos fiscales para el plan de viviendas Procrear. El jefe de gabinete destacó el trabajo llevado adelante por la ANSES para establecer un mecanismo de financiamiento para acceder a terrenos. Amado Boudou y Alicia Kirchner encabezaron en Santa Cruz la entrega de 250 viviendas y subsidios enmarcados en el plan Mazarca. El ministro Axel Kicillof anunció un plan de estímulo a la inyección de gas y otros combustibles destinados a las pequeñas y medianas empresas. El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo anunció que los nuevos trenes del Sarmiento llegarán al país a mediados de febrero. El gobernador bonaerense Daniel Scioli destacó que Néstor Kirchner fue el punto de inflexión en estos 30 años de democracia. La Cámara de Diputados aprobó una ley que garantiza el acceso a medicamentos y reactivos para más de dos millones y medio de argentinos que padecen diabetes. Se estrena a omisión un policial negro con la dirección de Marcelo Pérez Cubels y la actuación de Carlos Belloso, Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler. El presidente de Boca, Daniel Angelisi, negó que vaya a haber cambios en el cuerpo técnico de Bianchi.